Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Japón. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que la selección mexicana vencerá a Japón. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta desde qué ciudad o país es que apoyas a la selección de México. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. También los estaré saludando en otro video. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el resto de los partidos amistosos de la selección mexicana. Y bueno amigos, la selección mexicana choca contra Japón en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA. Amigos, este partido se jugará el martes 17 de noviembre y dará inicio a las 2 pm hora del tiempo del centro de México y a las 12 del día hora de California para que se programen y pongan por ahí sus alarmas. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana. El conjunto dirigido por el Tata Martino disputará su segundo partido amistoso como ya se los mencioné. Y será el último en terraza austraquias. Y es que amigos, la selección mexicana viene de un triunfo ante Corea del Sur. Los comandados por el Tata Martino, martes, otro resultado positivo que haga que el equipo regrese al país con una gran sonrisa. Amigos, la selección mexicana llega invicto a este partido. Ya que después de 4 partidos amistosos, lleva 3 partidos ganados y 1 empatado. El primero contra Guatemala lo ganó 3 a 0. El segundo contra Holanda lo ganó 1 a 0. El tercero contra Argelia empató 2 a 2. Y el más reciente amigos, el que se jugó el día sábado, se ganó 3 a 2 con goles de Jiménez, Antuna y Salcedo. Y el día de hoy amigos harán todo lo posible para sacar la victoria cuando se enfrenten a Japón. Y bueno amigos, el partido entre México y Japón podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y TUDN a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 12 del día hora de California. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.